De Santos Hotel Boutique ofrece a sus visitantes un impresionante refugio que le permitirá disfrutar de la serenidad, confort y de actividades al aire libre. El hotel se encuentra ubicado en la Reserva Silvestre Privada Certificada Concepción de María en Dolores Carazo. De Santos Hotel Boutique nace con la idea de suplir y satisfacer las necesidades de alojamiento que amerita el turista nacional y extranjero que visita la Reserva Natural Concepción de María y el Departamento de Carazo. El hotel ofrece tan solo 7 habitaciones, por lo que la privacidad es uno de los principales elementos. Sin embargo, su ubicación entre dos de las ciudades más importantes de Carazo le permite conocer más de nuestra cultura. De Santos Hotel Boutique ubicado en el kilómetro 43, carretera Panamericana Sur, 300 metros al norte, finca Concepción de María, Dolores Carazo. Teléfonos 8395-8542. Reservas.desantoshb.hoteldesantos.gmail.com